Fuego que haces brasa, despedazas la madera Y a la hoguera das calor y resplandor En el medio de la casa, donde tejen las abuelas Me cautiva y me desvela tu color Leña secándose al sol Danza del fuego, señor Pequeño dios naranja, el quebracho se te queja La armonía ya está haciendo combustión Voy a poner el agua y a cuidar que no se hierva Ya están todos arrimados al fogón Leña secándose al sol Danza del fuego, señor Leña secándose al sol Lanza del fuego, lanza del fuego, señor